Por fin Se realizará Lo que siempre Anhelaste tanto Yo sé Que tu felicidad Fue muy poca Estando a mi lado Es por eso que Hoy me alejaré Ya nunca más Opacaré el sendero De tus alegrías Hoy me marcharé Pidiendo que te vaya bien Que te devuelvan la sonrisa Si me perdiste la fe No soy culpable del todo Deseando que te vaya muy bien Tengo y para no Volver No soy culpable del todo Quizá un día llegaste a pensar Que ya nunca remediarías El error el cual fui para ti Sin embargo se ha llegado el día Y es por eso que Hoy me alejaré y ya nunca más Opacaré el sendero de tus alegrías Hoy me marcharé pidiendo que te vaya bien Que te devuelvan la sonrisa Si hoy me perdiste la fe No soy culpable de todo Deseando que te vaya muy bien Me voy para no volver No soy culpable de todo No soy culpable de todo No soy culpable de todo Gracias por ver el video